¡Vamos Santa Fe! ¡Vamos, vamos Santa Fe! Como antesala el partido, Santa Fe vs Patriotas en la fecha 4 se han dado noticias importantes en esta semana, como la repentina salida de Michael Rangel, el nuevo lateral de Santa Fe procedente del torneo Betplay y la posibilidad de que Santa Fe y los equipos bogotanos puedan jugar en sus estadios aquí en Santa Fe Noticias 2021. Comencemos. Ayer lunes, primero de febrero, se conoció que Michael Rangel salía de Santa Fe hacia un equipo mexicano, pues en el préstamo había una cláusula la cual decía que en el momento que Junior reciba ofertas del fútbol internacional por Rangel, el jugador podría salir del equipo. En consecuencia, Mazatlán FC de México ofreció una oferta por el jugador y Junior la aceptó terminando el préstamo con Santa Fe. Hoy en la mañana se conoció que Fabio Delgado es nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El lateral izquierdo llega procedente de Cortoloa luego de cumplir campañas destacables. También fue convocado a la selección Colombia Sub-20. Con 21 años es una gran apuesta para potenciar la banda izquierda en la defensa. Otra noticia importante es la de los estadios. Puesto que la alcaldesa levantó la alerta roja de contagios, hoy 2 de febrero se habilitaron en los estadios El Campín y Metropolitano de Techo para que los clubes bogotanos jueguen en condición de local, a partir del día jueves 4 de febrero. Gracias por ver este video, dale like, suscríbete para seguir viendo estos videos.